El gobierno lleva invertidos más de 3.000 millones en equipamiento hospitalario, ambulancias, camas, equipos de última tecnología, entre otros. El IPB construye un nuevo barrio en Mosconi, 34 casas con infraestructura para los servicios básicos. Con la nueva línea 4E, Saeta incorpora nuevas unidades a su flota. Une San Lorenzo Chico con el centro de la ciudad. Nos contaban experiencias, gente que tenía que tomar dos o tres colectivos para venir desde el centro de la ciudad y llegar hasta esta zona, a San Lorenzo Chico, a sus actividades, y que lo están haciendo con un solo recorrido, con un solo viaje, y librando horas que esta gente va a poder disfrutar con su familia. Aconsejan aplicar la vacuna COVID a niños y adolescentes durante las vacaciones. Disponibles en hospitales, centros de salud. Vacaciones de julio en los parques urbanos. Numerosas actividades gratuitas para niños.